Música 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 Nos encontramos con Jefri Vigueroa del municipio de Jaundin. Jefri, perteneciste a la Casa de la Cultura, sos egresado de la Casa de la Cultura. Cuéntanos quién es, son tus padres, tus abuelos y a qué se debe la vena artística desde la parte musical. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jefri Vigueroa y pues efectivamente estuve vinculado a la Casa de la Cultura pues durante parte de mi niñez y eso sí, pues toda la parte de la adolescencia, la juventud, bueno, también soy joven, ¿no? Y bueno, pues la vena artística por parte de mi familia, mi abuelo, mi abuelo se reunía por las tardes cuando él salía a trabajar de la finca. Él tenía pues sus amigos y se reunían a tocar, era conjunto así campesino, música campesina, guitarra, de otro tocaba el tiple y cantaban y bueno. Entonces yo mantenía mucho pues escuchando porque pues todos llegaban a la casa y yo como empezaba a interesarme, a escuchar y entonces fue ahí donde pues básicamente empieza a surgir ese interés por la música. Y bueno pues... ¿Cómo era el nombre de tu abuelo? Mi abuelo es, se llama Saúl Figueroa. ¿Todavía vive? Todavía vive, sí. De vez en cuando tocamos a veces en la casa. Bueno, el nombre de mi madre es Elsie Cabrera y mi papá, Eduard Figueroa. Bueno, pues ellos han sido parte fundamental pues del proceso que he llevado a cabo con la música. Han estado apoyándome todo el tiempo y pues básicamente, sí, han sido mi apoyo todo este tiempo. Mi abuelo, como ya lo había mencionado, pues por él surge pues como el interés por la música. Escuchaba mucho los ensayos de ellos. Mi abuelita también me acompañaba mucho, Nelly, mi abuela Nelly me acompañaba mucho también acá en la Casa de la Cultura. Entonces pues siempre pues he tenido el apoyo de mi familia, que es importante. Bueno, y ya estando en la Casa de la Cultura, ¿tú qué aprendes en la Casa de la Cultura, por ejemplo? Bueno, en la Casa de la Cultura principalmente el folclor como tal, músicas populares y sí, el folclor tradicional más que todo. Y también pues uno alcanza a hacer exploraciones pues, hay compañeros que les gusta el rock o músicas así como fusiones. Entonces uno también pues alcanza a compartir todas esas influencias, ¿no? Entonces pues eso también hace parte de uno pues. De la riqueza musical. Y ya compartiste entonces pasillos. Pasillos también. Compartiste con el maestro Jair acompañamientos de bambucos y pasillos. ¿Qué nos pueden mostrar en el piano? Algún pasillo. Bueno, por aquí que me acuerde, vamos a ver la carta golosa. Sería así. Otras músicas que pudieras haber aprendido, baladas, salsa. Muéstranos algo de esa salsa que aprendiste. Bueno, eh... ¿Y con quién aprendí a salsa? Ah, pues eso con el maestro Juan Carlos Sierra. Él fue pues el que me enseñó esta música y para mí me ha gustado mucho la salsa porque pues... Crecí escuchando salsa también porque a mi papá le gusta la salsa. Claro que también ha estado pues vinculado con la música y... Él hacía la parte de utilería de Nelson y sus estrellas. Él se conoce con el maestro Nelson. Entonces pues... Sí, o sea, se ha estado vinculado con ese medio, sí. ¿Recuerdas el primer montuno que te pudo haber enseñado Juan Carlos? A ver, yo creería... Bueno, una de las primeras salidas voy a pensar en el ti, pero creo que también esto. Muy bien, esos son los bucalús, ¿no? Ajá. Son los bucalús. Sí, sí. Y de pronto recuerdas algo de Alfredo Linares. Alfredo Linares. Ah, en la menor. Muy bien. Y recuerdas también de pronto cómo utilizabas las sextas, las séptimas... Ejercicios, ejercicios. Ejercicios. Entre la salsa. De pronto, bueno, relacionado con el círculo de cuartas. Sí. Bueno, y la pregunta es, ¿de qué te ha servido en tu vida musical el haber estado en la Casa de la Cultura conociendo estos diferentes ritmos latinos y colombianos? Pues, realmente ha sido una influencia, pues, muy importante para mí, porque, pues, uno me gusta mucho, pues, la música latina, los populares como tal, ¿no? Entonces, pues, eso enriqueció, pues, enormemente mi parte musical, que, pues, obviamente, después llego a... Me incluyo, pues, con la música clásica, la música académica. Entonces, es como un valor agregado que uno como músico posee y es, la verdad, muy enriquecedor. Desarrolla la parte auditiva, ¿no? Ah, bien. Imagino que debe haberte dado mucho esa habilidad, ¿no? Sí, claro. Pocos empiezan por ahí conociendo ese desarrollo auditivo para reconocer un acorde, o que no le digan aún el nombre de los acordes y uno empiece a buscarlos. Ah, sí, toda esa influencia, ¿no? Ayuda en el desarrollo musical, esa parte. Claro. Sé que eres parte de la grabación de Amparo Arrebato, ¿cómo es eso? Ah, bueno, eso... De esa gran película, ¿no? Es una, una serie, una serie que le están haciendo, bueno, en honor a Amparo Arrebato, es una bailadora. Bueno, pues, esta grabación se hace con otra agrupación de acá del municipio, se llamó Asamblea Orquesta, y ahí, eh, me llamó Jaro Herrera. Jaro Herrera. Entonces, pues, digamos que por medio de él se dio la conexión para ser partícipes de esta, de esta serie que se está grabando. Y, pues, bueno, por ahí salimos en un par de escenas donde... ¿Sabes como pianista? Ah. ¿Sales como pianista? Sí, 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 claro, como pianista. Y, bueno, una escena ahí donde Amparo Arrebato está haciendo un show bailando, y nosotros somos la orquesta acompañante. Dentro de la Casa de la Cultura perteneciste a la orquesta... Son del barrio. Son del barrio, de la Casa de la Cultura. ¿Qué te brindó esa orquesta? Pues, yo diría que esa orquesta fue prácticamente, pues, todo, todo en el sentido de que, como a mí siempre me gustaba mucho la salsa, ahí aprendí con el maestro Juan Carlos Sierra, que me enseñaba un sumotuno, yo también era muy inquieto preguntándole cosas, ¿no se me acuerdo? Y él, sí, 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 poquito a poco. Entonces, por ahí empezó toda esa parte, pues, de la salsa y fue, pues, para mí una de las cosas más valiosas, porque, pues, porque, pues, aún actualmente sí hubo, pues, un grado a la formación, porque ya estaba en salsa, y, bueno, básicamente todo nació ahí, entonces, pues, pero como un punto, pues, de inicio con este encargo. Claro, sí, claro, sí, y aprendiste también, no sé si recuerdas, vitamina, ¿recuerdas alguna partecita de vitamina? Vitamina. Ajá. Noro Morales, ¿no? Sí, sí, Noro Morales, creo que, ah, ya. Bien, ese es Noro Morales, y, eh, ¿qué tiene esa canción? ¿Por qué crees que te enseñaron esa canción? Eh, bueno, pues, uno, la riqueza, obviamente, musical que hay en ese tema, eh, pues, es que, tiene, tiene mucho, o sea, primero la parte rítmica como tal, adentrarse en el estilo, eh, aprender también, sí, las, las intenciones que, que obviamente tiene, eh, la salsa como tal, ¿no? Que es, pues, la independencia de manos. Ajá, independencia de manos. Escalas. ¿Qué, profesor, recuerdas de la Casa de la Cultura que te enseñaron a ti en la música? Eh, bueno, inicialmente, una persona que yo inicia, pues, que me dio como las primeras instrucciones fue Beto Lora, el profe Beto Lora, cuando todavía le enseñaba en su casa, entonces, yo me acuerdo que las clases eran los sábados por la mañana. Entonces, yo los sábados, sagradamente, donde el profe Beto vino aquí, y después llego acá a la Casa de la Cultura, que ya continuó el proceso con el profesor Juan Carlos Sierra, eh, pues, también conozco a, a Jair López, eh, que, eh, que más, el profe Dimas, que también enseñó, pues, como, su manera lóyica de enseñar, pues, como, la teoría, por medio del juego. Entonces, también recuerdo mucho al profe Dimas. El proyecto de colores, ¿no? Ah, Reinaldo Cuenca. Sí, Reinaldo Cuenca también. Bueno, eh, en la Casa de la Cultura, tú participaste también de las integraciones, ¿con quién? Esas integraciones, ¿con quién las hacía? Esas integraciones eran muchas, eh, bueno, pues, hacíamos, celebrábamos los cumpleaños de todos, y nos reuníamos, sí, para compartir, a veces nos quedábamos, ve, que vamos a hacer tal cosa y este, y entonces nos quedábamos compartiendo, y yo me acuerdo que salíamos tarde a veces de acá, pero, o sea, era, era muy sano, compartíamos, nos reíamos. Y sus padres estaban esperándolos ahí, ¿no? Sí, ellos estaban esperando, o incluso llamando al profe, que, holanito de tal está allá. Sí, tú eres bailarín también, y eres salsa. Sí, sí, esa es otra. Cuéntanos. Bueno, este proceso también lo hice estando aquí en la Casa de la Cultura, inicié con el profe Fabio Molina, más conocido como El Papi. El Papi. Entonces, pues, cuando yo entré aquí a la Casa de la Cultura, yo realmente entré haciendo, pues, como los tres procesos, que uno era el baile, también dibujaba, y, pues, la música. ¿Y dibujo con quién? Con el profe Eduard Grueso. Eduard Grueso, un gran pintor del municipio. Sí. Entonces, entré haciendo los tres procesos, y, pues, finalmente me quedé con la música. Ya, pero, ¿bailando participaste en algunos eventos o...? Ah, sí, sí, bailando, pues, aquí con la Casa de la Cultura, pues, alcancé también a salir, pues, a diferentes partes bailando, bailando. También participé en un concurso que hicieron acá en Jamundí. No recuerdo el nombre realmente, pero, pues, también participé ahí. Y, bueno, sí, alcancé, pues, a moverme, pues, dentro del... Del baile. Del baile. Pero luego, después, participas en el Mundial de Salsa. Cuéntanos eso. Ah, bueno. ¿Cómo participas en el Mundial de Salsa? Después participé en el Mundial de Salsa, no como bailarín, esta vez fue como pianista. Resulta que en el Mundial de Salsa hay una categoría que se llama ensamble. Entonces, pues, la conforma orquesta y bailarines. Entonces, participé en esa modalidad. ¿Cómo se llamaba la orquesta? ¿En la cual participaste? La orquesta, bueno, con la que participé la primera vez que quedamos de terceros, fue Revelación Orquesta. Un grupo, pues, de Cali. Tiene unos compañeros que conocí en el IPC. Ah, muy bien. Y fuiste llamado, pues, para tocar piano. Ajá. ¿Qué temas tocaron? ¿Y de qué orquestas? No, pues, la competencia es de música. Tiene que ser un tema inédito. Entonces, pues, había que hacer toda esa parte de arreglos, ensayar con bailarines y, bueno, toda esa logística. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí en la Casa de la Cultura? Uy, aquí en la Casa de la Cultura, cerca de unos diez años, más o menos. Diez años. O sea, que conociste varios directores de la Casa de la Cultura. Sí, claro. Yo entregué cuando estaba Dalberto Balanta. Dalberto Balanta. Luego estuvo... José Rubio. José Rubio. Sí. Sí, la mayoría estuvieron mucho tiempo aquí y conocieron varios directores, ¿no? Sí, sí. Entonces, tú participaste también en la bienvenida de presidentes, de ministros, en muchas actividades de la Casa de la Cultura. Sí, claro. Y también cuando, pues, hacían las donaciones gubernamentales, instrumentos y todo eso. Siempre, pues, estuve... Cuando el ministerio nos entregaba los instrumentos, cuando la gobernación, el plan departamental también nos dotaban en instrumentos participadas. Llegaste a ir a la gobernación, ¿recuerdo? Sí, sí, sí. Sí, alcanzamos a ir a la gobernación, me acuerdo. ¿Participaste con el grupo tocando piano o tocando qué? Piano. Piano. ¿Fuiste a otros municipios? Sí, sí. ¿De cambios recuperados? Recuerdo que... Uf, sí, bastante. ¿Dónde? Fui en Cartago. Me acuerdo mucho del festival de Villancicos que hacen en Cartago. Tuna. Sí. Sí. Y en Tuluá. Tuluá también. En otras partes, a ver, a ver, me acuerdo. ¿Candelaria? Candelaria también íbamos mucho. ¿Candelaria también íbamos mucho? Sí. Y... ¿Candelaria también íbamos mucho? ¿Candelaria también íbamos mucho? Dentro de la Casa de la Cultura y que pues hoy les brinda un bagaje más amplio de los que apenas van a empezar, ¿no? Porque hay algunos que están estudiando y apenas van a hacer ese recorrido por tarimas, por conocer públicos. Y usted ya se los brindó la Casa de la Cultura porque usted participó de web de cultura, de la Calle del Arte. En la Calle del Arte participaste varias veces, me imagino. Sí, sí. ¿Y todavía sigues participando? Sí, sí. Cuando tengo el lugarcito, vengo. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la Casa de la Cultura? No, es mucho. La verdad, o sea, pues uno, las personas que uno conoce acá, lo que se comparte cuando uno sale, que hay diferentes partes, se pasa muy bien. Y pues eternamente agradecido es con la parte educativa, pues como que lo encamina a uno, pues por este campo de la música, pues los que decidimos quedarnos en ese campo. Y pues la verdad es de gran aporte. ¿Qué le recomendarías a la Casa de la Cultura para un futuro? Bueno, recomendación para la Casa de la Cultura, seguir impulsando la educación musical, pues no tanto musical, sino en todas las artes como tal, porque pues está la danza, la pintura. Para, bueno, seguir fortaleciendo todos esos procesos y que cada vez las personas que están aquí fomentando eso sean mejores cada día, puedan capacitarse, tengan posibilidad de ir a, sí, a capacitaciones, cursos. Todo eso ayuda a que la difusión del conocimiento sea más efectiva y funcional. Funcional. En el caso tuyo vas a ser profesional, ¿te gustaría trabajar algún día acá en la Casa de la Cultura? Claro, si se brinda el espacio y la oportunidad, claro que podría considerar trabajar acá, claro, compartir todo el conocimiento que uno va adquiriendo. ¿Cómo se llama tu maestro en el conservatorio? O tus maestros. Bueno, mi maestra de piano se llama Sandra Leonard, ella es mi maestra y pues me ha estado acompañando en todo este proceso pues de, del mundo clásico, académico, de ayudarme con la técnica pianística porque pues tenía bastantes falencias en eso, entonces ella ha sido pues un pilar importante para poder mejorar en el piano. ¿Y en gramática, en armonía, quién? A ver, en gramática, en gramática me enseñó el profe Lucho, bueno, Luis, también la profe Marta, la profe Ángela Adriana también, que han llevado en clases con ella. En la parte de armonía está el maestro Juan Carlos Gaviria, que también es músico tremendo para mí, muy excelente pianista. Y también el profe Ari Álvarez, que también a él, pues de él le he aprendido mucho, ¿no? En todo este campo pues más popular, tirando al jazz, digamos que por él tengo esta influencia. Y pues también en la parte de hacer arreglos y todo este tema, él también ha sido alguien pues que me ha aportado bastante en ese campo. ¿Jamundí sí le brinda a la juventud y a la niñez la posibilidad de aprender música? Claro que sí, claro que sí, indiscutiblemente. La Casa de la Cultura siempre está abierta a toda la comunidad y lo mejor es que es gratuito, o sea, no tienen que pagar, solamente tienen que venir y hacer parte de los procesos. ¿En qué barrio yo estuve aquí en Jamundí? Estoy viviendo en el barrio Camacho, cerca del Parque del Amor. Ah, qué bien. ¿En este momento? En ese momento, sí, antes vivía en la Aurora. En la Aurora, ¿no? Gracias. 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 Gracias.